Pero yo sentí que por mi edad se estaba acercando o se estaba acercando el final de la vida. Yo no tengo ningún problema con eso, yo lo entiendo perfectamente. Y yo adoro mi profesión. Yo siento que Cagua fue la cuna de mi profesión. Y entonces yo me quería de alguna manera despedir a nivel teatral. Yo admiro a los actores, a los artistas como Carlos y como Raulito Carbonell. Gente que son capaces de hacer cosas distintas, muchas y hacerlas todas bien. Carlos canta desde ópera hasta salsa, pasando por todo lo que hay entre medio, comprende. Y como actor también, lo mismo desde comedia que hasta drama, cine, teatro, televisión. Ha sido animador de programas de gran éxito en la televisión puertorriqueña. Cosa que yo hice también en el pasado, fui animador en algunos programas, el Super Show Goya y tal. Bueno, pero eso fue en una época donde quizás tú no habías nacido. Entonces yo siento una gran admiración por estos compañeros que tienen esa posibilidad de 360 grados. Para tenerlo claro, ¿es despedida de teatro como tal seguir haciendo televisión, cine o es una despedida definitiva de la profesión? No, no, no. De la profesión jamás me voy a despedir el día que me entierren. Pero el cine es más fácil para nosotros, bueno, más fácil entre comillas para los actores. Porque tú no tienes que dedicarle, como tenemos que dedicarle en el teatro, un mes, mes y medio de ensayo, etcétera, etcétera. Aparte de que el teatro tiene esa cualidad muy especial que es importante que la gente la entienda. En el cine, tú haces una escena y si no te gustó como quedó, podríamos repetirla y se repite. O si te equivocaste en algo, se repite. O si se cayó una cosa, corten, que se cayó y la recogen y la ponen y tal. O sea, el cine tiene esa capacidad, esa libertad, ¿no? La televisión hoy día también la tiene. O sea, antes en mi época no, cuando era en vivo no había eso, pero hoy día sí. Pero el teatro no. En el teatro usted tiene que ser de verdad un intérprete. En el teatro no hay tutía. Entonces, de lo que estoy de alguna manera despidiéndome es del teatro porque entiendo que el teatro conlleva un sacrificio temporal que quizás pues ya yo no estoy muy en condiciones de enfrentarlo. Gracias. 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 Gracias.